Y aquí venimos de nuevo, reyes de la frontera y puro toque récord. Es buena rádica en la frontera y guste con elegancia. No hay hombre que resista sus encantos de aquella divina dama. No importa si la fiesta está muy lejos, no es problema la distancia. Se ve en la carretera como rayo, ni se mira cuando pasa. Le gusta pasársela con ambiente, los norteños la acompañan. Si amanece con música de viento, también a veces cala los gerraños. El caso es que ella fiesta con desmadre y con toda la plebada. Sus ojos son azules como antes, su boquita está quemada. La juera está armada de belleza, su pistola y su mirada. Seguido viaja para el extranjero a comprar ropa de marita. Los ángeles, California, Nueva York y hasta las de la cebada. Le gusta pasársela con ambiente, los norteños la acompañan. Si amanece con música de viento, también a veces cala los gerraños. El caso es que ella fiesta con desmadre y con toda la plebada.